El Laboratorio de Recursos Orales del Centro Cultural de España en Malabo ha realizado una actividad que versó sobre la percusión y danza bubi. La danza y la percusión surge a raíz de querer comunicarse en el pueblo bubi. Fueron las primeras palabras de Teresa Burupú en el Centro Cultural de España en Malabo. En esta tarde, el objetivo del encuentro fue el hacer saber algunos aspectos de la cultura bubi. El botutú, el chaquí y el cachalibú fueron algunos de los elementos de los que se hizo mención en este día. El chaquí era solo para llamar y el botutú era para informar a todos los encuentros. En cuanto a la misma percusión, existe un solo instrumento, el elebú. Y para explicarlo, la señora Burupú proyectó un video extraído de las redes sociales. Cabe mencionar que el cachalibú, el sijiri, el boulibú, el rimueche y el cotó son solo algunas de las danzas que los que acudieron en esta tarde pudieron conocer. Teresa presentó algunos elementos con los que los bubis se ponen a la hora de bailar. De la teoría a la práctica. En esa tarde, se había invitado a un grupo de danza para que hiciera una representación de algunos momentos en la cultura bubi en la que se realizan sus danzas. Cada danza lleva una canción y cada canción, ya conocen que las canciones llevan una moraleja. Entonces, aquí han ilustrado cómo se decora a una mujer, a una mujer que está próxima a casarse. Se la está decorando para su marido. Y después de unos días, cuando se le hace este rito, después de unos días, es la boda tradicional. Como ya de costumbre en actividades como esta, el esclarecer duras, el público aprovechó el momento para que se les quitaran algunas cuantas cosas que no tenían claras. ¡Sompa la mesa! ¡Gracias!